¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer un repaso en el curso de Psicología y Filosofía. Vamos a hacer un repaso de la semana número 10 a la semana número 12, el actual ciclo de la presa Marcos. Y recuerden que este ciclo sirve para el examen de misión de San Marcos, obviamente, que viene ahora en marzo. Y vamos a ver los temas en el caso de Psicología, Inteligencia y Aprendizaje, en el caso de Filosofía. Vamos a hablar de Epistemología y Axiología. Mis disculpas, parecen trabalenguas. No, pues uno no se puede equivocar tampoco, pues muchachos. Somos seres humanos, todos nos equivocamos, ¿no? Así es. Bueno, pues muchachos, empezamos la clase siempre con un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimos gracias por acompañarnos en esta clase. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Y por favor no olviden de dejarnos su like, ¿no? De esa manera nos van a apoyar simbólicamente. No le pedimos dinero a nadie, ¿no? Simplemente con un like nos van a apoyar muchísimo. No es un gesto, nada más, ¿no? Ahí apareció nuestro gatito. Ahí lo ven ahí en la pantalla pidiendo su like. El gatito se porta bien, a veces se lo porta mal, ¿no? Bueno, pero lo queremos como queremos a todas nuestras mascotas, seguramente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces rápidamente la clase. Creo que primero vienen las preguntas de Psicología y luego vamos con Filosofía. Vamos con la pregunta de Psicología, ¿ya? La primera pregunta nos dice, Mariela le comenta a su compañera de clases que a ella le interesa estudiar la inteligencia a partir de las diferencias que muestran los resultados de los test. Ella está manejando una definición psicométrica, ¿no? De la inteligencia, claro. Porque está hablando de los test. Lo que pasa es que las teorías clásicas o psicométricas conciben la inteligencia y sus componentes que son susceptibles a ser medidos. ¿A través de qué? De los famosos test. Obviamente, esta palabra ya nos da la respuesta, ¿no? En este caso, la respuesta, doctor Masaru, va a ser la letra D. Siguiente pregunta. Ante las ofensivas críticas de su paciente, Izabo, dice, intenta bloquear cualquier pensamiento que le incrementa su enfado, ¿no? Posteriormente, ya en la tranquilidad de su consultorio, mencionaba a su practicante la importancia de considerar la edad y el avanzado grado de la enfermedad de la paciente que influían en su conducta y estado de ánimo. Con respecto a la teoría de Daniel Goleman, en este caso se presentarían los rasgos de la inteligencia emocional denominados autocontrol y empatía. ¿Por qué? ¿No? Porque Goleman, este viene en muchos ejemplos de misión, ¿ah? Por ese caso, ¿ah? Él es el que habló de la famosa inteligencia emocional, ¿no? Goleman refiere los cinco rasgos de la inteligencia emocional, de los cuales dos destacan en este caso, en esta pregunta, por un lado, el autocontrol, que es la capacidad de autorregulación adaptativa de las emociones y las conductas. Y por otro lado, hablamos de la empatía, ¿no? Que es el reconocimiento de las emociones de otro, que implica la capacidad de interpretar el lenguaje gestual y corporal ajeno con el fin de discernir lo que desea y necesita la otra persona, ¿no? En este caso, la respuesta, doctor, vamos a hacer lo base de la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Flor, quien ha vivido durante su niñez en Añacucho, llegó a Lima cuando era adolescente, luego de perder a su padre, es que tras varios intentos de asesinato fueron acribillados por terroristas. Ella comenta, cada vez que escucho una balacera empiezo a llorar, instantánea y desconsoladamente, tal como lo hice de niña cuando vi cómo asesinaron a mis padres, ¿no? Repito, este caso se puede afirmar. Bueno, un poquito para ilustrar, porque algunas personas también lo entienden, es el contexto de la pregunta. Lo que pasa es que en los años 80 acá en Perú vivimos lamentablemente la etapa del terrorismo, ¿no? Fue una etapa terrible, terrible para todos, donde hubo masacres, asesinatos de los terroristas. Esperamos que eso jamás se repita ni en Perú ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que da el contexto de la pregunta, ¿no? Y justamente lo que menciona en este caso el ejemplo de Flor, ¿no? Que lamentablemente vio cómo asesinaron a sus padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Y luego que cada vez dice que escucho una balacera, esta niña obviamente se asusta, ¿no? Y recuerda ese pasado, ¿no? Doloroso. ¿Qué pasa en este caso, no? Estamos hablando que el sonido de las balas que escucha ahora, ¿no? Ahora, porque recuerden que ese evento fue del pasado, según la pregunta, es un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque este es un caso de condicionamiento clásico en donde la asociación entre el sonido de las balas y la muerte de los padres de Flor, ¿no? Desembocan finalmente que el primero se convierta de estímulo neutro a estímulo condicionado provocando el llanto desconsoladamente que actualmente sería la respuesta condicionada, ¿no? En este caso la respuesta a Tomás Saru va a ser la letra D. Siguiente pregunta. Roger todas las mañanas toca la puerta de su hijo Luis gritándole que se aliste rápido para sus clases virtuales. Luego de varias semanas ha conseguido que Luis se aliste rápido para evitar los gritos, ¿no? Determinar el principio de condicionamiento operante en el caso de Luis, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá, no? Lo que ocurre es lo siguiente, que estamos hablando del reforzamiento negativo. ¿Por qué, no? Porque Luis se viste rápido para evitar que se quiera oyendo los gritos, ¿no? De su padre, pues estos son molestosos, ¿no? Es decir, la conducta de alistarse rápidamente se ha incrementado para evitar el estímulo aversivo, ¿no? No dañino en este caso, ¿no? En este caso, el principio aplicado se llama reforzamiento negativo. En este caso la respuesta a Tomás Saru y la letra B. Siguiente pregunta. Josefa es una universitaria y le estudiar un tema primero al revisar los encabezados y subtítulos. Luego recuerda sus conocimientos pasados obtenidos en la academia y a medida que va leyendo se plantea la hipótesis sobre los contenidos. En consecuencia puede dar respuesta sustantiva a las mismas, ¿no? Logrando un aprendizaje eficaz. Por lo tanto, se puede deducir que Josefa asume la teoría del aprendizaje. Bueno, en este caso estamos hablando de un aprendizaje llamado significativo. Puesto que ha procesado relacionando dicha información. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a explicar un poquito esto, ¿no? Lo que ocurre es que la teoría del aprendizaje significativo plantea que para lograr un aprendizaje eficaz, el alumno primero debe activar los conocimientos previos para luego relacionarlo con la misma información y de este modo hallarle un sentido, ¿no? En este caso, esta pregunta relaciona el tema que está estudiando con los conocimientos adquiridos en la academia. Lo que le permite elaborar hipótesis y luego dar una respuesta sustantiva, ¿no? En este caso, la respuesta automóvil, la letra C. Siguiente pregunta. Kelly es un estudiante que lleva preparándose varios ciclos en una academia preuniversitaria, ¿no? Las últimas veces que postuló a la universidad, a pesar de que había estudiado con gran esfuerzo y en las prácticas casi resolvía todo, tenía miedo de no ingresar y perturbando su rendimiento en los exámenes, ¿no? Es el miedo, ¿no? Al fracaso, ¿no? A no lograr ese objetivo, ¿no? Por lo tanto, pues, hago una asesoría psicológica con el especialista que la atendió. Acordaron que lo prioritario era mejorar qué cosa, ¿no? En este caso, estamos hablando de su autocontrol emocional para disminuir su ansiedad, ¿no? Claro que sí, ¿no? En este caso, se observa que la dificultad mayor de la estudiante se encuentra a nivel emocional, ¿no? Donde se presenta la ansiedad debido al tiempo de preparación y a las frustraciones, claro, eso se llama frustración. Experimentada, al no, que esta frustración, obviamente, impactan en su rendimiento, ¿no? A la hora de dar un examen, ¿no? Por ello, deben mejorar ese autocontrol emocional para disminuir la ansiedad. En este caso, la respuesta, o tema salud, va a ser la letra C. Y por eso nosotros siempre le decimos, ¿no? Los alumnos tienen muchos conocimientos, pero a veces, a la hora del examen, vienen los nervios, las frustraciones, los pensamientos negativos, ¿no? Y en ese caso, el problema no es, obviamente, académico, ¿no? El problema ahí es psicológico y, obviamente, para eso tienen que recurrir a un especialista, ¿no? Que es el psicólogo, ¿no? Yo a veces les recomiendo a los alumnos que ahora asisten a los especialistas, pueden asistir charlas por Zoom incluso, ¿no? Vayan, asistan, o algunos que quieran ir de manera presencial, bueno, es libertad de cada uno de ustedes. Pero la cosa es que busquen la ayuda de los especialistas, ¿no? Esa inversión, algunos dicen, no, mucho dinero, pero créanme que más dinero vas a gastar cuando no logras ingresar a la universidad y todo el tiempo de preparación en una academia o por qué, qué sé yo, pues, ¿no? Y se van a dar cuenta que, obviamente, van a ahorrar muchísimo ahí, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? Siempre es importante el apoyo de los especialistas. Vamos por acá. Sí, ya. Hemos terminado las preguntas del curso de Psicología. Vamos con las preguntas del curso de Filosofía. Pero antes, no se olviden ustedes que si tienen cualquier problema en los ojos, el cuidado de los ojos es muy importante. Si quieren cambiar, tal vez, sus lentes, que también es eso también, ¿no? Medirse la vista, el cuidado de los ojos, obviamente, es muy importante. No olviden de comunicarse con la mejor clínica de ojos de Perú. Estamos hablando de la clínica Ofstamo Salud. Ahí los encuentran en el FEW y en el Instagram como Ofstamo Salud. También pueden comunicarse directamente a su WhatsApp al 971-065-576. Recuerden ustedes que Ofstamo Salud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Así es, ¿no? Bueno, gracias al apoyo de ellos. Le doy esta clase para todos ustedes. Y obviamente, lo que se busca es mejorar la educación, no solamente de Lima, de acá de Perú, de provincias, ¿no? Sino también se busca apoyar a la educación de otros países. Vamos con las preguntas de Filosofía. Recuerden que en Filosofía han cambiado los temas en el examen de San Marcos. Estos temas son actualizados. La primera pregunta de Filosofía. ¿Los conocimientos científicos tienen como función en el orden tecnológico permitir la innovación, la invención, el desarrollo y la mejora de las técnicas? Técnicas y herramientas para resolver problemas técnicos tanto de las personas como de la sociedad. Del enunciado se puede deducir lo siguiente. Que obviamente la aplicación científica genera nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades. ¿Por qué? Porque los conocimientos científicos para propósitos prácticos sirven para mejorar los problemas de bienestar, seguridad y producir instrumentos y máquinas. En este caso, la respuesta a Filosofía va a ser la letra B. Siguiente pregunta. Gustavo es un estudiante de antropología a quien el profesor de su especialidad hacía una tarea que está realizando un trabajo de campo sobre las costumbres de una determinada población. Visitando una zona en la Sierra Sur de Perú ha registrado características de la vida de su familia, su vestimiento, tipo de cultura y educación. Del enunciado podemos deducir que la labor del estudiante es, en este caso estamos hablando, describir porque solo registra propiedades. Lo que pasa es que en este caso Gustavo solamente observa y registra cómo son las costumbres de los pobladores y entonces corresponde a una función descriptiva de la ciencia. En este caso, la respuesta a Filosofía va a ser la letra A. Siguiente pregunta. Eduardo y Gerardo son dos estudiantes que discuten sobre la ciencia. Para Eduardo, esta posee un carácter inminentemente universal en tanto que Gerardo dice que aquella se centra y se dedica a investigar una parte de la realidad. De lo anterior se puede deducir o colegir que para Gerardo la ciencia es, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando regional ya que estudia un ámbito de la realidad. ¿Qué ocurre, no? El conocimiento científico investiga una parte de la realidad de manera universal, es decir, de manera general, ¿no? Por ejemplo, un físico no va a investigar lo mismo que un psicólogo o un biólogo, por ejemplo, ¿no? Solamente investiga una parte de la realidad, pero justamente de manera universal, ¿no? En este caso la respuesta a Filosofía va a ser la letra D. Siguiente pregunta. Carlos dice que sus amigos son felices porque disfrutan de una buena amistad, son sanos, felices, viajan, emprenden negocios, hacen ejercicios, duermen mucho y hacen lo que les apasiona, ¿no? Además disfrutan de sus pasatiempos favoritos y no permiten que otros decidan lo que van a hacer durante el día. Según la fundamentación de los juicios de valor, la apreciación de Carlos concuerda con él. Bueno, interesante, ¿no? Acá concuerda con el famoso hedonismo de Epicuro porque el hedonismo señala que la felicidad consiste en organizar de tal modo nuestra vida que logramos un máximo placer y un mínimo dolor. Claro que sí, la respuesta a Filosofía solo va a ser la letra B, ¿no? Y no hay nada mejor que ser felices, ¿no? Hacer lo que a nosotros nos apasiona, nos gusta, nos trae paz y tranquilidad a nuestras vidas, ¿no? Así es, ¿no? Interesante esa idea filosófica. Vamos con la siguiente pregunta, muchachos. Siguiente pregunta. ¿Cuándo el precio de un cuadro es accesible, un ciudadano de ingreso medio no comprará para decorar su casa? Parece que el cuadro lo produce todos los días síntomas, relajación o placer, pero cuando el precio del cuadro es muy elevado, aquellos que lo compran tomarán en cuenta el factor de inversión. De lo dicho anteriormente se puede establecer que la... Bueno, en este caso estamos hablando que la preferencia de los valores económicos priman sobre los estéticos, claro que sí, ¿no? Para alguna persona este cuadro tiene un valor que produce sintonía, relajación, ¿no? Y para otros lo aprecian por el bien económico, ¿no? El beneficio económico que le puede generar, ¿no? En este caso la respuesta automática se lo ve la letra C. Vamos con la última pregunta de la clase del día de hoy. La familia Estudio decide elegir cuidadosamente los alimentos que consumen diariamente, pues dando atención a la calidad, el sabor y las texturas, pero también evitando los excesos de las comidas que puedan provocar molestias anteriores, ¿no? De lo afirmado por esta familia se puede decir que en ella predomina la tesis del... Estamos hablando del hedonismo de Epicuro, ¿no? El hedonismo de Epicuro señala que todos los seres vivos buscan placer y huyen del dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos el placer como meta de la vida. Placer es sentirte bien, feliz, pues obviamente. Hay que entender bien la palabra, por favor. No hay palabra maldicha, sino mal intempre. No, algunos ya pueden entender otra cosa. No, no, entiendan bien lo que dice Epicuro, por favor. No, 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 no distorsione el postulado de Epicuro. Dice, la felicidad consiste en organizar de tal modo que nuestra vida, que logremos el máximo placer y el mínimo dolor. Claro que sí, en este caso la respuesta optamos a la letra D. Y como nosotros le volvemos a repetir, no hay nada mejor que hacer lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, ser felices y disfrutar de nuestra vida y de nuestra existencia. Así es, ¿no? Bueno, pues muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Por favor, si les gustó esta clase, no olviden de dejarnos un like, de esa manera no me apoya simbólicamente. Y también no olviden de suscribirse a este canal que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que puedan ver siempre los nuevos videos que nosotros subimos. Bueno, y eso ha sido todo por el día de hoy, ¿no? Ya nos vamos a ver en una siguiente clase. Les pedimos la clase siempre con un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para todos ustedes. Nos vemos. Chau, chau. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.